A nombre de la contadora Marcela Aguilar Figueroa, Secretaria de Finanzas del Gobierno de Estado de Michoacán y Presidenta del Consejo Estatal de Organización Contable, queremos traerles jornadas regionales de capacitación y profesionalización para estar en condiciones de poder cumplir con lo que nos marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Sergio Maciel Rodríguez, Coordinador de Armonización Contable dentro de la Secretaría de Finanzas, también habló de los beneficios de estas capacitaciones. Primero, es más importante estar en posibilidades de cumplir con lo que nos marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental, porque de lo contrario vamos a tener problemas, pues tanto así problemas en el pasado no, pero queremos evitarlos en el futuro. Sí, el pasado, pues ya pasó, pero queremos evitar cuestiones más que nada para los funcionarios. El título sexto de la Ley General de Contabilidad nos habla de las sanciones para aquel que dejó de hacer o que omitió. Entonces, el ignorar la ley no te exime de su responsabilidad. Si algún funcionario público no está ahorita en las capacitaciones, pero se quiere reincorporar, ¿es posible? Ah, por supuesto. Ahorita vamos a ver un tema. En la tarde vemos otro tema y mañana vemos otro tema. La semana que entra vamos a estar en, regresamos aquí a Europa con otra región que consta de otros 10, 12 municipios. Entonces, lo que estamos viendo con CEDEMU, los que no pudieron venir hoy por alguna razón, tienen la opción de reincorporarse la próxima semana. ¿Cuánto dura la jornada de capacitaciones? Todo el jueves y el viernes de 9 a 2, a las 12 de clausura. Informo para nuestra Vicio Noticias, Karen Guzmán Ramos.